En realidad la Pascua no inició con Jesús. Hace miles de años atrás el pueblo judío sacrificaba un cordero sin mancha y limpio para el perdón de sus pecados. Jesús es ese cordero limpio y sin mancha que se sacrificó y que quita el pecado de todos nosotros. Esta semana, tómate un tiempo para recordar su muerte, para darle gracias y para adorar su nombre. Jesús vivió para enseñarnos cómo caminar. Murió para que nuestros pecados sean perdonados y resucitó para que su poder nos acompañe y nos ayude a superar cada situación difícil en nuestra vida. Escribe en los comentarios, gracias Jesús. Si quieres darle a seguirme, hazlo. Pero, por favor, sigue a Jesús.